Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Manda la lluvia Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Manda la lluvia Y Dios manda lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Dios manda lluvia En rama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve Señor Manda la lluvia Con los hilos de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cambia me Señor Señor Manda la lluvia Cambia mi vida Mámbiame Si eres tú, necesitamos más y más de familia Toda mi vida, si hay que más y más de ti Toda mi vida, si hay que más y más de familia Dios manda a su amor Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restaurame, Señor Conocida desde aquí, y solo con toda convicción Diríselo fuerte, y Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Necesito tu verdad en mi caminar Nada se puede comparar a tu majestad En ti esperaré, envuélveme con tu amor En ti esperaré, envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Desciende y llega a este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Dame tu santidad Anhelo ver tu rostro, Jesús Y escuchar tu voz Ven, visítanos Señor y muévete aquí En ti esperaré, envuélveme con tu amor En ti esperaré, envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Nada soy, si no tengo amor De nada me sirve lo demás Mi cuerpo quemar O dar de comer a los demás Porque el amor Es sufrido y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita El amor no guarda rencor No se goza de lo injusto No se goza de toda la verdad Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor de Dios Porque el amor Es sufrido y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita El amor no guarda rencor No se goza de lo injusto No se goza de lo injusto No se goza de toda la verdad Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor nunca deja de ser Tu amor nunca deja de ser Tu amor nunca deja de ser A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies a los pies A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estar a tus pies Y tú a tus pies Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Con su mano está sanando Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Visítame Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Visítame Que no levantes tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Dile Señor Si derrama Tu gloria Señor Dile Señor Dile Señor Jesús Derrama tu espíritu Espíritu, de tu poder, llena mi alma, anhelo de ti, derrama tu espíritu. Espíritu, visítame. Derrama tu gloria, derrama tu amor, 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 derrama tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eres tú quien está a la puerta y llamas y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy heredero de tu bendición. Oh, 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 oh. Heredero de tu bendición. Oh, 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 oh. Heredero de tu bendición. Es tu amor que cubre mis rebeliones. Tú perdonas mi maldad. Hoy me acerco ante el trono de la gracia. Él es tú. Me escondite, tú me rodeas con canciones de libertad. Puedo estar siempre en tu casa, contemplando tu santidad. Delante de ti yo quiero besar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy heredero de tu bendición. Oh, 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 oh. Heredero de tu bendición. Oh, 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 oh. Heredero de tu bendición. Oh, 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 oh. ¡Go! Generación 12. Grupo al músico. Let's go. Heredero mi vida cambiaste. Heredero no soy como antes. Cuando todo empezó, cuando te encontré, ahora tengo un nuevo a aparecer. Eres el que quita y da tu mi sustento Eres el que me protege todo el tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tu quien pagó por mi lamento Ya no soy igual es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual, es su gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing God, you are so amazing Jesus, we lift you high Oh 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 Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Exaltado estás Oh 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 Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre Libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere dar la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora Saltando úna mora Vist da Alguien le adora Los 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 Big Los Los San ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los mulos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tú, Señor El poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del Salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa Y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Que queremos oír Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre Oh, la sangre De Jesús Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí Oh, la sangre Oh, la sangre Oh, la sangre De Jesús De Jesús De Jesús Preciosa sangre De Jesús Está aquí Oh, la sangre Está aquí Oh, la sangre De Jesús Oh, la sangre De Jesús De Jesús De Jesús En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanación en su sangre está mi milagro En su sangre está mi milagro Oh la sangre de Jesús Oh la sangre preciosa Preciosa sangre está al fin Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está al fin Oh la sangre de Jesús Esta es tu proclamación Oh la sangre de la madre en la cruz Oh la sangre de Jesús Libertad en Cristo Que salgan torrentes de libertad Entre el interior Vamos, cantando Sí, Señor Por la sangre Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Por la sangre Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Están aquí Se disfrutamos Oh 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 oh